El día se despierta antes que nadie Su luz por la ventana entra en mi corazón Mis manos llenas de amor y arte Para regalarte un instante memorable Costumbres se conocen en el aire La voz que las presenta es de aquí y de allá Es un rincón de todos y de nadie Hoy traemos el legado dentro de nuestra sangre Ayer y mañana Montevideo está presente Es nuestra casa Mi tierra te abraza Por el amor que le brindaste a nuestra patria Montañas y playas Con esa gente que siempre nos mima el alma No llena de orgullo crecer al lado suyo Oh, 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 oh Montevideo yo siempre te busco Oh, 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 oh Hagamos este viaje siempre juntos Contañas y playas Con esa gente que siempre nos mima el alma Y nos llena de orgullo crecer Y nos llena de orgullo crecer Y nos llena de orgullo crecer Al lado suyo Gracias por ver el video